¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90 y un día más a un vídeo reaccionando. En este caso vamos con Gonzalo Plata a ver qué tal hizo su partido contra la Ponferradina. El Valladolid sigue lanzado y apostando todavía soñando con el ascenso directo. Aunque es difícil, puede lograrlo. En cualquier caso vamos con el partido del ecuatoriano. Como siempre recomiendo, suscribiros a mi canal y nos vemos durante el vídeo. Y si quieres participar en el especial de los Cuartain Suscriptores, deja una pregunta para mi padre o para mí. Bueno, a ver, a ver, a ver qué tal Gonzalo Plata hoy en su partido contra la Ponferradina. 6'5 Mesa, Guadalupe, Noir, Bisman. Bueno. Vamos a quedar contra la Ponferradina. A ver a Plata. Qué brutal fue el regate del vídeo anterior, ¿eh? Todavía me estoy acordando de cómo dejó tirada la defensa. ¡Qué buena! ¡Qué bueno el giro! Eso lo hace muy bien. Se va a arrastrar bien a los rivales a que caigan en su trampa. En los amagos, sobre todo. Lo hace realmente bien. ¡Oh, qué pena! Bien ahí. Ya veremos cuál es el futuro de Gonzalo Plata en el Valladolid. Obsesión, ¿no? Y tal, pero... Yo creo que él es feliz también ahí, ¿no? Mmm, casi. Buena, muy interesante balón la hayan puesto. Bien, le falta ahí. Sí, el campo parece estar muy rápido también. ¡Ay! ¡Qué buena! No está mal, no está mal. A ver en defensa contra Naranjo, que este estuvo en el TD, por cierto. Bien, bien, bien. Oye, haciendo buenas coberturas defensivas en este partido. Se le ve, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Sí! Se le ve haciendo buenas coberturas defensivas en el lateral derecho. También, ¿eh? O sea, no solo en sus labores ofensivas. Aquí en defensa, míralo. ¡Qué buena recuperando! Oye, pues no está mal, ¿eh? Mmm. Sí, la conferraina consiguió, parece ser, contenerlo bastante. Y tuvo que aplicarse... ¡Qué buena la bicicleta! Bien, 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 bien. Vamos a ver la hora. Segunda mitad. Bien, cambiando el juego de orientación. Un pase raso. ¡Ay! Vale, a ver qué puedo hacer aquí. Nos estamos yendo por el perfil izquierdo. ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo estuvo de rápido para recatear al defensor? ¡Ojo! ¡Ay! ¿Qué dice? No conectó con el jugador de su equipo. De hecho, le dio, pero no controló. O sea, una pena, porque fue una buena maniobra. No estuvo nada malo de Gonzalo Plata. Platita. ¡Mira! Haciendo labores ahí en la banda izquierda ahora. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ojo en defensa! ¡Ojo en defensa! Porque el Valladolid sufre. Cuidado, ¿eh? ¡Qué buena la ayuda defensiva! ¡Qué buena ayuda defensiva de Plata! Lo digo en serio. Muy buen partido a nivel defensivo de Gonzalo Plata. Realmente bueno. A ver ahora, Luis Pérez, también ex del Tenerife, por cierto. Algunos dos ahora. ¡Qué pena! Por momentos, Gonzalo Plata dándole mucho apoyo a Luis Pérez, la verdad. Sigue avanzando ahí. ¡Tah! Fue un partido en el que le costó avanzar por banda derecha, parece, ¿no? O sea, a ver aquí. ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Oh! Lástima, ¿eh? O sea, ¡ojo! ¡Que pase! ¡Ay! ¡Ojo! No, no te lo puedo creer. ¿Cómo, cómo le acabó eso un gol? Casi con Gonzalo Plata gol. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Porque le faltó muy poco. Muy buen partido de Plata, ¿eh? O sea... Le ponen a ver 6x5. ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Madre mía! Bueno, gente, pues hemos visto un partido de Gonzalo Plata que... Creo yo que destacó más en la faceta defensiva. Ayudando bastante al lateral derecho del Valladolid. Pero, siendo incisivo como tenía que hacerlo. Y también hemos visto, como siempre, algún detalle de su calidad técnica. De la cual nadie duda, por supuesto. Pero en este partido está claro que la Bonferradina se plantó... De forma que evitaba las internadas de Gonzalo Plata que no le dejó destacar tanto. Aunque tuvo una buena chance de gol en ese rechace que dejó ahí el portero de la Bonferradina. Estuvo muy cerca de llegar ahí el gol del ecuatoriano. Pero bueno, en fin. Ya veremos qué tal en el siguiente partido. El Valladolid tiene opciones todavía de conseguir el ascenso directo. Y si no, pues a los play-offs donde es probable que el que se encuentre el Valladolid con el Tenerife. Pero, en fin. Ya veremos qué pasa. Ojalá que el Tete pueda hacerle frente a este equipo. Porque yo lo veo un equipazo con un jugador muy determinante como Gonzalo Plata. Como siempre recomiendo suscribiros a mi canal para más reaccionando a jugadores prometedores, jugadores especiales y espectaculares como Gonzalo Plata. Y también te recomiendo que te pases por mis redes sociales, Instagram, Twitch, Twitter. Todo lo tenéis por aquí, ¿vale? En el comentario fijado de este vídeo y en la descripción. Y si quieres participar en el especial de los 40.000 suscriptores, te recomiendo que me dejes una preguntita que aparecerá con tu usuario y la pregunta en sí en el vídeo especial. Gracias por estar aquí un día más. Yo soy SuperCivo90Fran. Os mando un fuerte saludo desde Tenerife. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!